Contando su sexta edición, hoy arranca el ciclo Amantes de Cine, Amantes de Teruel. Como cada año, la selección de las películas a proyectar no es casual, ya que todas guardan alguna relación con Teruel. Cuando planteamos todos los años el ciclo Amantes de Cine, lo hacemos pensando en que tenga alguna relación con Teruel o que tenga alguna relación con la figura de los Amantes de Teruel o bien con Segundo de Chomón. Este año hemos buscado relación con el tema La Aventura del Conocimiento, pero también con películas que se han rodado en Teruel o que tienen alguna relación con Teruel. Por ejemplo, en el caso de Torre Partida, es una película rodada en Teruel que es con la que iniciamos el ciclo de proyecciones este jueves. Y después hay otra película que se proyectará la semana que viene, que está hecha por la Reina del Tecnicolor, que es una actriz cuya ascendencia es turolense, porque sus abuelos eran de Teruel. Entonces, siempre vamos buscando esa relación. A parte de trabajar en los distintos sitios donde proyectamos las películas, como el Centro de Rehabilitación Psicosocial, con películas a través de las cuales pretendemos llevar un poquito de alegría. En este caso hemos elegido Ayaketati, que es un cómico francés de los años 60. A pesar de ser cine sonoro, él se alimenta del cine mudo. Entonces, lo que queremos es llevar la alegría. Es una selección no elegida por casualidad, sino elegida pensando lo que vamos a proyectar. También hemos pensado para los escolares una película, Nicté, el día 18, que es una película donde les enseña que, a pesar de ser pequeños, podemos ser muy grandes, siempre y cuando trabajemos conceptos como la solidaridad y la cooperación. Además de las proyecciones, también se llevará a cabo el taller Amantes de Chomón, que en esta ocasión se titula La aventura del conocimiento. A través de este taller, partiendo de las experiencias de este cineasta, se pretende estimular la curiosidad por el conocimiento, tanto en el ámbito científico como humano. Poner al cine como elemento para dar conocimiento, para enseñar, y sobre todo para enseñar una nueva mirada sobre el mundo que nos rodea, una mirada más tolerante, de mayor respeto. Y dirigida a colectivos muy diversos, como son los niños, los adolescentes, los internos en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, o los del Centro de Día Santa y Merenciana, instituciones que año tras año colaboran con nosotros en este ciclo, y ofrecerles la mirada, los ojos de gente importante en el mundo audiovisual o científico, para que vean este mundo con más tolerancia, con más respeto y, sobre todo, con más inquietud. Por otro lado, el paleontólogo Luis de Luque ha expuesto una muestra de 25 fotografías y seis vitrinas con objetos etnográficos que hacen un recorrido por la cultura africana, mostrando más que una forma de vida. El título de la exposición, Maisha, significa vida en su ajili. Hay amigos representados, como mi amigo Kiseyan, uno de los chavales que salen allí, que este es un chico que apareció cuando él tenía 10 o 11 años, con un hacha de piedra enorme en el campamento, y nos dijo, sin saber él nada, desde que lo vi, supe que esto era un arma muy antigua. Y desde entonces tuvimos una relación muy buena con él, nosotros llevábamos libros, le ayudamos en los estudios, él nos ha servido de guía, y ahora mismo es uno de nuestros mejores amigos allí. O sea, a mí cada vez que veo esa foto de hace 15 años, pues la verdad que me llama mucho. Pero bueno, como es, hay muchas otras de nuestro trabajo, otras personas que hemos conocido, de sitios que nos han impactado. El año, pues a mí me gusta mucho, artesanía africana, en general toda la cultura africana me interesa muchísimo, entonces hemos ido recopilando cosas, objetos, los que también tenemos mucho cariño, y bueno, hemos conseguido juntar una colección que ya empezaba a dispersarse para poder hacer la exposición. Uno de los objetivos del ciclo es el conocimiento de la figura de los amantes y otros truolenses ilustres como segundo de Chomón. Aunque en esta edición tendrá un papel importante el compositor Antón García Abril. Por este motivo hoy se proyectará la película Torre Partida, un largometraje que se rodó en el Arbaracín y de la que el compositor truolense realizó su banda sonora.